Novia ve a la ex de su esposo en la boda, para la ceremonia y dice algo que deja a todos en shock. Elegir a la persona con la cual compartirás el resto de tu vida, no es nada fácil, ahora tomar la decisión de compartirla con alguien que ya tiene hijos lo es aún menos, incluso a muchos les puede aterrar esta idea, sin embargo, en ocasiones el amor simplemente llega y lo hace con tanta fuerza, que decidimos aceptar a la persona con todo el combo, aun cuando esto implica una responsabilidad mayor y el compromiso de estar en las buenas y malas, amar no solo a tu pareja sino también a los hijos de este. Pero eso no fue complicado para Kat Lee, misma que el día de su boda tenía claro que no solo pronunciaría los votos nupciales ante su futuro esposo Jeremy, sino también quería dedicarle unas palabras a su hijo, mismo que tuvo con su ex mujer Kasei, e incluso, mencionaría a la actual pareja de esta, Tiller. Una nueva familia estaba por integrarse con personas de diferente origen y Kat Lee tenía claro que era importante reunir a todas en el mismo barco. Ella no temía a la ex de su ahora esposo, tampoco de su actual pareja, incluso, ni siquiera tenía rivalidad con ella o algún tipo de conflicto, así que encantada los invitó al día más importante de su vida, su boda. Incluso, cuando dijo sus votos nupciales, Kat Lee dedicó unas líneas para ellos, mostrándose agradecida por el apoyo que les habían brindado, además de que sabía que compartir la paternidad con desconocidos, es todo un reto, sin embargo, quedaba claro que los cuatro querían lo mejor para el pequeño Landon. Katia sería parte importante en la vida del hijo de su esposo, así que quería comenzar una vida junto a él y siendo parte de la familia de la manera más respetuosa. Nadie imaginaba en la ceremonia lo que la novia haría, primero estaba leyendo sus fotos frente a Jeremy, pero después se detuvo la ceremonia y ella se dirigió a Kasei Tiker para dedicarles unas hermosas palabras sobre la paternidad compartida. Sabía lo importante que era incluirlos a ambos en un día tan especial. No solo se necesita valor sino también humildad y amor para hacer lo que ella hizo. Desvió la atención de todos de sí misma para compartirla con la ex esposa de su esposo, eso la convierte en una gran mujer. Después se dirigió al pequeño y se inclinó para estar a su altura. Frente a todos prometió cuidarlo y amarlo. También prometió ser su amiga y una especie de madre. Aunque quizás esto podría ser no tanto de su agrado al principio, pero ella asegura que tendrán una relación genial y que siempre podrá contar con ella. Que a partir de ese momento sería su nuevo hijo y lo amaría siempre. El pequeño la abraza y le da un beso, así pactan lo dicho. Un momento que puso a la mayoría de los invitaron a llorar, que conmovedor. Que hermoso momento, no cabe duda de que este pequeño es muy afortunado. Un gran ejemplo de que es mucho mejor anudar los lazos familiares que separarlos. Cuando una familia se construye muy distinto a la forma tradicional. Es ideal incluir a todos pues lo más importante es la felicidad y el bienestar de los niños que hay de por medio. Al parecer Katia tiene esto muy claro. ¿Qué opinas acerca de lo que hizo el día de su boda? Comparte con tus amigos este artículo y no dejes de apoyar nuestra página con un like. Esperamos tus comentarios. ¡Gracias!